Porque soy un padre estricto, soy un padre estricto, un poco chapada la antigua, yo soy un padre, por ejemplo, les he apuntado a todas las extraescolares, a todas, a todas, me decían, esta coincide y digo, ¿y? Digo, las juntamos y ahora el miércoles por la tarde van a karatequesis.